¿Qué es la polarización socioeconómica? Los barrios pobres, los barrios ricos, la relegación a la periferia, etc. Ese es el punto. Pero luego también hay una concentración o hiperconcentración o incluso guetización por razones etnoculturales o religiosas. Cuando en los barrios se juntan los distritos urbanos la desigualdad social con la diferencia cultural o étnica, esto es el reto. Entonces, claro, teniendo en cuenta esos factores, cómo trabajar la diversidad, es muy importante tener en cuenta en los estudios migratorios y estudios étnicos por qué se concentran los diversos, los otros, en algunas zonas. Pues por cuatro motivos y, claro, hay que tocar esos cuatro motivos para que no ocurra. El primero, lo hemos dicho, es económico. Todo lo que sean políticas de reequilibrio territorial, de igualdad socioeconómica, etc. son fundamentales. El segundo es la vivienda, que tiene que ver con la anterior, el acceso a la vivienda. Entonces, lo que es muy necesario, políticas de vivienda urbana no específicas para las minorías, quizá los inmigrantes, sino generales, pero sí para los precarizados, para que no tengan que obligadamente vivir en determinados territorios y se va hacinando y se va hiperconcentrando el área. Y luego también hay veces que un tercer factor ya es el étnico. La gente se agrupa porque quiere, porque quiere estar con los suyos. Y eso es legítimo, correcto y bueno. La única cuestión es que no sea, es que no hay otra salida, es que me resuelve mi propia comunidad étnica los problemas que me tendría que resolver un estado de bienestar o de justicia. Y ya hay un factor que también cuenta muchas veces. A veces la gente de minorías está en un lugar como refugio, como refugio. Claro, frente a eso, pues todas las políticas de inclusión. Entonces, en definitiva, para fomentar la diversidad, luego entraremos en más detalles si quieres, pero de momento, todo lo que sean políticas de reequilibrio, políticas de acceso a la vivienda, políticas de igualdad social, etcétera, etcétera, es fundamental para que no sea una obligación. Aún así, va a haber concentración étnica en determinados distritos. Siempre lo ha habido. Para poder transversalizar, como hizo en primerísimo lugar el plan de interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona, ya en el 2011 que lo hizo, un plan intercultural, pero para la ciudad, no para servicios sociales. Entonces, para transversalizar, pues quizá la forma de aproximarnos a esto es desarrollando transversalmente los tres grandes principios del interculturalismo. Entonces, si la posición interculturalista, si la gestión intercultural municipal de la diversidad urbana, si pasa por, primero, igualdad, segundo, diferencia y tercero, interacción positiva, trabajemos con políticas concretas las tres cosas. Igualdad, ya lo hemos dicho, lo hemos tratado, en la medida en que la ciudad sea más justa, más reequilibrada, con más, esto podemos poner medidas muy concretas, si es, yo por ejemplo, digo, en los colegios, a más diversidad, más presupuesto. Así de claro. Dígame usted, ¿cuántos niños y niñas de minorías tiene autóctonas, alóctonas, etcétera? Y en proporción a eso, yo si fuera el alcalde o la alcaldesa, pues, ¿80% de minorías en su colegio? Pues, cuatro veces más que a un colegio que tiene el 20%. ¿Por qué? Porque quien atiende bien la diversidad está creando nación, está creando sociedad, está creando patria, está creando comunidad. Lo está haciendo, favorezcámoslo. Así que políticas de igualdad, políticas incluso de no discriminación y de discriminación positiva o de acción afirmativa. El segundo aspecto del interculturalismo muy importante es la diversidad, aprovecharla, es decir, no solo respetarla. Entonces, todo lo que son medidas concretas, por supuesto, de educación cívica. Hay que reestablecer y darle todo su valor a la educación ciudadana en las escuelas y fuera de las escuelas, para que se aprecie la diferencia. Pero no solo se aprecie, que se estime, se respete, sino que se aproveche. ¿Y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues, yendo aspecto por aspecto a la ciudad, por ejemplo, mercados. Pues, darle a los mercados un componente de enriquecimiento de mercancías y de productos gracias a la diversidad. Entonces, que la gente vea que consume más variantemente conciertos, pues, igual las músicas del mundo, etcétera. Así que, sería el aspecto de darle políticas concretas de apoyo a la expresión de la diversidad como enriquecimiento de lo que es la ciudad. Y el tercer punto, fundamental, porque hasta ahora todo eso se comparte en buena parte con las políticas multiculturales, pero lo que es muy específico, y acabamos, es que para poder transversalizar el interculturalismo en la ciudad, hace falta tomarse muy en serio lo que hay más específico en el inter, que es, primero, crear espacios de interacción positiva. Entonces, sería, bueno, otra vez lo mismo, vamos a ver esos espacios. Por ejemplo, una asociación de vecinos. Pues, tener una política de trabajo con los líderes vecinales y las asociaciones de vecinos para que adecúen su orden del día, su horario, su lenguaje, sus formas de mediación, etcétera, para que los veines y las veinas, los vecinos, estén enriqueciendo la asociación de toda la vida, que hasta ahora era de los autóctonos. Entonces, eso es un espacio de interacción positiva en la vecindad. Y así se puede ver otros muchos, ¿verdad?, en hospitales. Y luego ya, todavía más específico, y es interculturalismo, sería, aprovechemos la diversidad para proyectos comunes. Entonces, sería, la ciudad diría, ¿cuáles son los proyectos comunes de la ciudad? ¿Cuáles son los proyectos colectivos compartidos del distrito? En el caso de Barcelona, pues yo he trabajado esto en Nou Barris, en el Raval. Entonces, cuando hay un proyecto común de toda la vecindad o de todo el distrito, claro, en ese proyecto común son muy bienvenidos todos los aportes. Entonces, podría haber casi una lista municipal de proyectos comunes, proyectos comunitarios, educativos, vecinales, festivos, etcétera. Las propias fiestas darle carácter de proyecto común, pero claro, enriqueciéndolo a partir de la participación de las minorías. Eso sería una serie de medidas, pero lo estoy sacando todo del concepto, de la noción de interculturalismo. Bueno, por lo que se va viendo, han surgido muchas indagaciones todavía provisionales, de qué está suponiendo en todos los ámbitos la pandemia y la crisis del COVID. En el aspecto concreto que nos incumbe ahora, que es la diversidad, la interculturalidad, creo que podemos ir abriendo la reflexión, hay que ir dándole vueltas y vueltas y compartiéndola, viendo algunos efectos negativos y otros que podrían ser positivos, oportunidades. Los negativos, el primero y principal que yo he ido observando en los territorios donde trabajamos y los barrios, es que aquí hay un nuevo elemento de estigmatización, de culpabilización. Ojo con estos extranjeros, ojo que nos traen encima virus o que son culpables de... Es decir, el Sky, esto es ya muy conocido en la xenofobia, y es, le va cayendo al otro toda una serie de mochuelos, de estigmas, y aquí hay un nuevo estigma. Encima van a ser infecciosos, sería cuidado con... Otro segundo elemento, que ha afectado más o de forma muy notable a las poblaciones, me voy a referir sobre todo a los migrantes internacionales, por su precariedad jurídica y étnica. Es decir, cuando estás sin papeles, o si no lo vas a renovar, etc., pues primero tienes una movilidad restringida. Por otro lado, el COVID te impide moverte. Tienes a tu familia muy lejos. Estás en sectores muy precarios, como son el servicio doméstico, la hostelería, la agricultura. Fíjate bien, Aina, por ejemplo, todo lo que ha pasado con los trabajadores de los sectores de la fruta en Lérida, por ejemplo, en Lleida. Claro, es que les cae... Es decir, sacan adelante el producto en condiciones absolutamente precarias muchas veces, y encima les cae el estigma de cuidado con estos que están... Entonces, es como la cuadratura del círculo. Por favor, no deje usted de venir, porque se me va la fruta al garete, pero por favor, esté usted a distancia, que no le permito, pero duerma usted en lugares higiénicos, que no le dejo, es que hay un elemento de enorme explotación o segmentación laboral fuerte. Y luego estarían algunas cosas que son positivas. Primera, hay una oportunidad de reconocimiento del enorme aporte de la población de origen extranjero a los servicios básicos frente al COVID, sanitarios, de reparto, etc. Y lo ha habido en algunas fuerzas políticas, lo han explicitado, que habría que reconocerlo. Es más, ha habido algún partido político que ha pedido incluso aprovechar para una regularización de la gente inmigrante. Así que, ahí hay una oportunidad. Otra es el reto común. Lo que decíamos antes, Aina, es decir, inter es unirse en la convivencia, en la cohesión, para un reto común. ¿Qué reto común más fuerte hay que vencer? No me gusta el término vencer. Esto no es una lucha, esto no es una batalla, eso es un término militar. No, superar. Superar una crisis sanitaria sin que se quede atrás nadie y sabiendo que es una crisis dentro de la gran crisis psicológica y social en la que nos vamos metiendo en el planeta. Bueno, pues eso es un reto común. Bueno, ahí ya no hay colores, ahí ya no hay nacionalidades, ahí no hay distinguos, ahí hay un reto común. Y ese es el enfoque interculturalista. Podemos unirnos todos los de un lugar. Y el tercer lugar creo que es posiblemente, en algunos sectores, una mayor conciencia, un efecto que está teniendo la pandemia, es una mayor conciencia de lo imprescindible y necesario de la salud pública. Yo recordaré aquí que cuando en los años 95 estuve yo trabajando la tarjeta sanitaria para los inmigrantes sin papeles, el argumento no era solo los derechos humanos y el derecho a la salud, era que es que es imposible garantizar la salud pública si 700, 800.000 personas no tienen tarjeta de acceso a la salud, que fue lo que se anuló en el año 2012 con el gobierno de aquel entonces que era del Partido Popular, que se anularon cerca de 800.000 tarjetas sanitarias de gente precarizada. Eso no solo es injusto socialmente e innecesario porque están aportando a la economía. No, no solo es eso. Es que es sanitariamente improcedente porque entonces, bueno, pues las tuberculosis, etc., campan por sus, ¿sabes? Así que yo creo que aquí tenemos efectos, oportunidades que podemos hacer, poner en valor. Porque lo he vivido, lo estamos viviendo en primerísimo plano, nos ha pillado a todos, la pandemia a nosotros nos ha pillado con el desarrollo del proyecto de barrios precarizados que llevamos, el proyecto de intervención comunitaria intercultural con obra social La Caixa como promotora y que, bueno, pues estamos trabajando en más de una treintena de lugares, 15 de ellos allá en Cataluña, ¿no? En lugares como, como he dicho antes, el Raval o Mubarris, pero también en Cardona, ahí no hay tanta precariedad, pero lugares, por ejemplo, como en, bueno, en San Cosme, en el Llobregat y muchos otros lugares, ¿verdad? ¿Qué hemos visto ahí, no? ¿Qué hemos visto ahí? Bueno, pues una, la emergencia de iniciativas solidarias es de enorme valor. ¿Y qué hemos visto? Que allí donde veníamos trabajando hace diez años, o seis en algunos casos, en el Prat, por ejemplo, con un enfoque comunitario, es decir, con organización comunitaria, con un proceso comunitario participativo de los vecinos, de los profesionales, de los ayuntamientos, etc. En esos lugares ha habido más iniciativas solidarias, de más solidez y todavía perduran. No se han acabado con el desconfinamiento o con el semi-confinamiento. No se han acabado. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, en el campo de la información, pues la información verá. En esos lugares se ha informado muy bien de los recursos que había, guías comunitarias, se ha hecho una práctica antirumor muy buena en esos lugares, es una práctica comunitaria, ¿no? O también, por ejemplo, la labor educativa en las casas. Se han hecho guías para trabajo con los papás y mamás para que sepan trabajar. Se han hecho vídeos educativos de corta duración donde los niños y los papás grababan experiencias educativas, lo ponían en la red comunitaria del barrio. Son cosas excelentes, ¿no? Y, bueno, pues te pondría el ejemplo del lugar más precario que yo conozco de toda la red que trabajamos, que es la cañada real de aquí en Madrid, de tres municipios. Son 16 kilómetros, 30 metros de ancho. Es una cañada de ovejas antigua con unos enormes problemas de todo tipo. Pues prácticamente, prácticamente no ha habido COVID. No ha habido. Es decir, que la epidemia ha sido de muy bajo aliento. ¿Por qué? Porque es que hay, la última vez que me reuní con los profesionales que trabajaban en ese territorio, estaban en aquella formación 120 personas. Educadores, trabajadores sociales, mediadores, matronas, líderes comunitarios, etcétera, unidos en un trabajo comunitario en un lugar con muchos problemas, pero con una enorme red social. Bueno, pues el efecto ha sido muy menor de la pandemia. Ahí se demuestra que lo que es la organización comunitaria, la participación, no es una cosa de servicios sociales. Es esencial en el desarrollo social y en la interculturalidad. Gracias.